La defensa personal no se identifica con ninguna de las artes marciales, y es cerrado considerar un cierto estilo un método específico de self-defense, ya que, si es verdad que por un lado todas las artes marciales como los deportes de lucha pueden revelarse útiles, ninguna de estas prácticas en cambio puede considerarse válida para cada situación. Quizás puedan serlo a través de rigor y el adiestramiento vivido durante los siglos pasados, pero hoy las modalidades han cambiado, el hombre cambió, y como tal sus capacidades motorias. Vivimos en una época en la que el ser humano cree de no tener tiempo, y son cada vez más numerosas las personas que tienen la necesidad de aprender, en tiempos rápidos, un método concreto y eficaz, basado en el estudio de varios sistemas y sintetizado en técnicas simples y realmente aplicables. El Master in Power Fighting contiene todo lo que hay de más práctico y necesario para aprender a defenderse en el más breve tiempo posible. El objetivo es estar rápidamente en el blanco, ya que este método ha sido creato para satisfacer una de las mayores necesidades innatas en el hombre, salvaguardar la propia vida. Sin quitarle nada al complejo y al maravilloso mundo de las disciplinas marciales, el Master in Power Fighting alcanza rápidamente su objetivo, localizando la atención del practicante solo y exclusivamente sobre lo que puede resultar útil para su defensa. Durante los cursos de Master in Power Fighting se estudian técnicas individuales y hipotéticas situaciones de peligro, la actitud mental correcta para evitarlas, pero también para vencerlas. Amplio espacio está dedicado al estudio del cuerpo humano, de sus puntos vitales, sobre todo en los niveles más altos y de las probables consecuencias traumáticas como resultado de varios golpes aplicados correctamente. El MPF es un sistema formado por varios niveles de preparación, con atención a los mínimos detalles de formación de cada practicante y observando exclusivamente técnicas útiles a la obtención de nuestro objetivo, la defensa personal, la extrema eficacia, la gran sencillez, la definitiva capacidad de resolver es lo que constituye la línea de estudio, que desde los años de las grandes guerras se estudiaban en las escuelas de policía de las mayores potencias mundiales, de donde derivan las técnicas del Master in Power Fighting. Nuestro método ha sido codificado para ser adaptado a la necesidad de cada persona y con tal objetivo se han estructurado tres tipologías de práctica. MPF Man and Woman, un programa para adultos diferenciado para hombres y mujeres. MPF Light, para jóvenes y o personas de la tercera edad. MPF Professional, dirigido a profesionales de la seguridad pública y o privada. Cada nivel de preparación permitirá al practicante gradualmente de especializarse con estímulos y dificultades crecientes. Además del estudio de las múltiples situaciones, son previstas, como veremos, también particulares técnicas para la defensa en ámbito externo, por la calle, en la playa o en un bosque. En lugares cerrados, el ascensor y el ascensor. Un bastón, un bastón, y contra más de un adversario, además del aprendizaje del correcto empleo de un bastón como elemento para aumentar las propias posibilidades de defensa. En el primer nivel, o nivel base, de cada uno de los tres programas, se aprenden todas aquellas técnicas básicas de defensa personal, diferenciado para ambos sexos. En efecto, el tipo de acercamiento o molestia que pudiera recibir una mujer será ciertamente diferente a las amenazas que podrá recibir un hombre. En los niveles avanzados se profundizarán las técnicas y se estudiarán los puntos vitales del cuerpo humano, además de ulteriores palancas, tomas y bloqueos. Para aquellos que deseen especializarse o enseñar el máster en Power Fighting, es posible frecuentar cursos de perfeccionamiento técnico didáctico de los varios sectores, llegando así a ser instructores reconocidos por la escuela MP. El común denominador de todo el curso y de todos los niveles que tendrás modo de estudiar es y siempre será la constancia. La constancia es una de las virtudes más ambiciosas del ser humano. La peor enemiga si no se posee, la mejor amiga si forma parte de nuestro ser. Si vuestra intención es alcanzar los más altos niveles de práctica, tendrán que aprender a entrenar la capacidad de ser constantes, a través de la perseverancia o, como nuestro maestro lo ha simplificado, por el efecto martillo. Ampliando la visual, se podrá ver cómo esta definición bien se conforma con cada situación real de la vida, siempre y cuando no se transforme en repetición mecánica, sino más bien en una presencia mental y física. Recuerda que el verdadero secreto que generalmente escapa al hombre es la disciplina.